Mi trabajo propone ensayos sobre los objetos, investigo expresiones que hacen referencia a la transformación, evolución y adaptación de la materia. Hago joyas y mecanismos con reminiscencia al cuerpo humano. Mi papá es mecánico, lo que más le gusta es diseñar máquinas que no ha hecho. Piensa en máquinas todo el tiempo. Aprende de él a ver la belleza en su taller. Me gusta Expartesano porque es un espacio donde vienen a visitarnos de todo el país personas que son sensibles frente al material y los procesos, igual que yo. Y se siente pues como esa intención y es como el lugar donde quiero mostrar mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!